Buenas tardes, un saludo muy especial y muy fraterno en nombre del Coordinador Nacional Agrario de la CNA y en nombre del Congreso de los Pueblos. Todas y todos construimos Congreso para la Paz, llamamiento. Diversas organizaciones, sectores sociales y populares de todo el país seguimos encontrándonos en la necesidad de avanzar en la propuesta de un escenario generante en los pueblos, organizaciones, sectores y regiones para la paz. Nos hemos hecho inspirados y en el marco de los procesos de movilización que en los últimos años hemos tenido la capacidad de sacudir la realidad nacional y hablarle al país con voz y fuerza propia. También venimos construyendo desde la ruta social común para la paz, en esa apuesta de articulación hacia un gran movimiento social por la paz. Nuestro país vive inmerso en un conflicto social, político y armado de más de 50 años que ha causado la pérdida de vidas humanas, la desintegración de la sociedad, la ausencia de un futuro sostenible. Es una necesidad imperante terminar la guerra en la que vivimos cotidianamente. Pero no basta con decir que termine ya este conflicto. La sociedad en general debe actuar para el logro de salidas reales. En la base estructural del conflicto se encuentran las desigualdades sociales, la inequidad en la distribución de las riquezas, la falta de garantías para la organización y movilización social, las continuas violaciones a los derechos humanos y un régimen antidemocrático que ha favorecido el saqueo, el despojo, la corrupción y el asesinato. Un régimen al servicio de los intereses del gran capital que ha gobernado el país por más de 200 años. La guerra y la paz son asuntos estructurales en nuestro país. En medio de este contexto tan difícil, el pueblo colombiano ha generado diversas iniciativas y experiencias de paz, construyendo comunidad, educación propia, economía alternativa, autonomía, hechos y expresiones de la posibilidad de una vida digna. Se han construido en la lucha, la resistencia y la confrontación, porque en nuestro país las garantías han sido escasas. Por eso mismo, dichas experiencias son diversas, tienen rasgos indígenas, afros, campesinos, de pobladores urbanos, de detenidos y detenidas políticas, tienen trazos y huellas de hombres, mujeres, jóvenes y trabajadoras y trabajadores, emanados de las realidades territoriales de todo el país y con el color de los múltiples pensamientos emancipadores. De ahí nace la decisión y la autoridad para pensar y proponer que el movimiento social y popular está resuelto a convertirse en parte activa y permanente en la construcción de paz y en la solución política y negociada del conflicto social y armado que vive el país. La paz no es asunto solamente de quienes están armados, no se reduce a una mesa de negociación y son las experiencias de lucha del pueblo colombiano las que brindan las claves para la paz. Nosotros proponemos desde esta iniciativa consolidar y posicionar una propuesta colectiva de país en paz desde la articulación de visiones, apuestas e iniciativas sociales, locales, regionales y nacionales que aporten en la construcción de paz integral para Colombia y para lo que queríamos avanzar hacia la construcción integral de paz. Desde los distintos procesos e iniciativas regionales hemos previsto la realización de congresos regionales para la paz que potenciarán la voz de los sectores sociales, populares y democráticos que vienen en procesos de construcción histórica de trabajo desde la base con una visión de nuevo país en paz. Congresos regionales que se realizarán en los diversos territorios del país en el primer trimestre del año, pues la propuesta de paz debe ser construida desde las dinámicas locales, regionales, respetando las historias, las particularidades y especificidades de las comunidades. Estos congresos regionales concluirán en un gran Congreso Nacional para la Paz que recoja y proyecte en propuesta de país y movilización de este momento nacional está previsto para realizarse del 19 al 22 de abril del 2013 en la ciudad de Bogotá. Para hacerlo, llamamos a todos los sectores y procesos sociales, a los pueblos, a las organizaciones políticas con perspectiva transformadora y a todos y todos quienes habitan en este país a construir la propuesta del Congreso para la Paz entendiéndolo como un escenario general que defina el mandato para la paz. Construyamos la paz con justicia social, con participación popular, trabajemos por la paz, la construcción de una vida digna. Diciembre de 2012. Muchas gracias.